¿Qué es la violencia? Y pues ahora sí que mujercitas nunca se dejen porque somos iguales. El sexo débil no es menos que el hombre. Todos somos de una igualdad, por eso nuestra cultura representa a lo meteo como el sol y la tierra, pero también como el hombre y la mujer porque es la feminidad y la masculinidad. En una igualdad que generan vida. Y bueno, seguimos. Estaba relatando la fundadora. Ah, este. Vamos a seguir con la licenciada Rosy. Nos estaba comentando todo acerca del día de los muertos. La figura mortuaria. Un altar ego maternal. Al tiempo que amortajaban el cuerpo del rey, se hacía una semejanza material que lo representaba en el funeral de Aksakushaka. Hacia una enramada muy grande, a la cual llamaban la Koukai, que quiere decir casa de descanso o de reposo. Y en aquella enramada hacían una estatua que era semejanza del rey muerto. Y esa estatua era de astillas de tea, atadas unas con otras y haciéndole su rostro como de persona. Se redime la dualidad simbólica, cuerpo-estato, en el fuego, a la vez destructor y regenerador. El discurso de la muerte. El discurso que genera una instancia mortuaria puede dirigirse al difunto o a la colectividad alcanzada por la muerte. En el primer caso, el discurso puede ser parte del ritual mortuario y está a cargo de los sacerdotes que ofician, o bien representa la despedida de todos cuantos conocieron y amaron a la hora difunto. Cuando se dirige a los parientes cercanos del muerto, el discurso toma forma de consuelo. Ofrendas de comidas y libaciones. Una vez amortajado el cuerpo, hecha la estatua de astillas de tea que lo representaba, se cantaban cantos funerales, mi-ka-ku-i-ka, y le daban de comer al difunto durante un convite ritual llamado ixouka-kuali. Literalmente, le dan de comer el fruto. Vestido con el aderezo de estos cuatro dioses, cuya presencia representaba, empezaban los cantores a cantar los reponzos y cantos funerales. Luego empezaban a cantar todas las mujeres que tenían. Salían tendido el cabello con vasos, platos de pan y otros manjares que ellas habían guisado, y poníanlo delante de esta estatua de Aksakar y sus chícaras de cacao. Luego venían los principales todos, con rosas en las manos, sus humazos a su usanza, y ponían delante de la estatua del rey. Venían luego los incensadores e incensaban la estatua unos tras otros. Salida de la casa hacia la pira funeraria. Después de cuatro días, el cuerpo es llevado al lugar de su enterramiento o de su cremación. Este último desplazamiento constituye un viaje regresivo hacia el vientre materno de la muerte, cuyo modelo ejemplar fue establecido por Topizzi Quetzalcóatl, cuando dejó su palacio de Tula para dirigirse a Tlillán, La Payán, La Tlayán, el lugar de lo negro, lo rojo, lugar de cremación. Es muy probable que el protocolo ritual de la procesión reprodujera el camino del Dios en su huida hacia dicho lugar. La cremación del cuerpo. Una vez dispuesto el cuerpo sobre la pira funeraria, lo encendían con leña de tea resinosa mezclada con el incieso que llaman copalle. La cremación de los cuerpos parece haber sido practicada en la mayoría de las comunidades indígenas de la región central, por lo menos en lo que se refiere a reyes, nobles y guerreros. Sin embargo, algunas fuentes evocan enterramientos directos sin previa incineración. El entierro sin cremación podría corresponder a funerales de gente común o más iguales. En efecto, el modelo ejemplar que establecieron los dioses se aplica esencialmente a los que tienen una misión cósmica en la tierra, es decir, los reyes, los sacerdotes y los guerreros. En términos más prácticos, el costo de una incineración debió de haber sido demasiado elevada para que un más igual pudiera gozar de esta sustitución ígnea de la tanatomorfosis. En la cremación, el cuerpo, envoltura carnal, justrecible del ser, se consume, dejando el elemento vital primario, el hueso. A partir de huesos y de las cenizas, se volverá a gestar la luz esencial, según el modelo establecido por Quetzalcóatl. Antes de considerar el simbolismo propio de las cenizas, conviene analizar la cremación en sí por el fuego. Pues bueno, vamos a comentar algo, pues la licenciada Rossi nos ha documentado esto, pero yo les quiero platicar algo de la transformación del ritual, cómo fue que sucedió, que ahora celebramos este Día de Muertos. Fue cuando llegaron a América los españoles en el siglo XVI, trajeron sus propias celebraciones tradicionales para conmemorar a los difundos, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. Al convertir a los nativos del Nuevo Mundo, se dio lugar un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. Esto ha llegado a que sea un patrimonio de la humanidad. Hacia 1859 se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas, visitar los panteones los días 1 y 2 de noviembre, la clase alta por las mañanas y los pobres por la tarde. La gente de dinero aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras que preparaban desde antes para poder lucirlas en los panteones. Esa costumbre es de origen europeo. Bueno, queríamos comentarle porque en ceremonia llevada a cabo en París, Francia, el 7 de noviembre del año 2003, la UNESCO distinguió a la festividad indígena del Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La distinción por considerar a la UNESCO que esta festividad es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo y como una de las expresiones culturales más antiguas de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Además, en el documento de declaratoria se destaca ese encuentro anual entre las personas que se celebran y sus antepasados. Desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Además de que, aunque la tradición no está formalmente amenazada, su dimensión estética y cultural debe preservarse del creciente número de expresiones no indígenas y de carácter comercial que tienen afectar su contenido inmaterial. La celebración del Día de Muertos tiene raíces prehispánicas y festeja la memoria de los difuntos con visitas a cementerios y coloridas ofrendas. Y también hablamos de las calaveritas. Se les llama así tanto a las rimas, versos satíricos, como los grabados que ilustran calaveras, disfrazadas o bien de dulce, calaveras de alpanique, descritas a continuación. Pueden ser rimas, grabados, hay altar a ofrenda de muertos, que también esto es muy rico acá. Los materiales comúnmente utilizados para hacer una ofrenda para el Día de Muertos tienen un significado y son entre otros los siguientes. Las calaveras de dulce, el pan de muerto, las flores. La flor de Sempuazúchil es símbolo del resplandor del sol, que se consideraba el origen de todo. Sirve de guía a las almas para indicar el rumbo por el cual llegara a que fuera su hogar. Cada flor representa una vida y en el caso del difunto significa que esta aún conserva un lugar dentro del todo y que no ha sido olvidado por sus amigos y familiares. Curiosamente en el poblado de Huacuachula, en el estado de Puebla, no se utiliza la flor de Sempuazúchil, sino que las tumbas se adornan con nube y la viola. Hay ofrendas y bueno, tenemos una fiesta muy rica con esta temporada de azueto, que es de Día de Muertos. Y como están escuchando, amable auditorio, la UNESCO ha hecho Patrimonio Cultural de la Humanidad, esta celebración tan rica, tan florida que tenemos los pueblos originales. Y pues una vez más, hacemos la invitación para que visiten este centro ceremonial de Huacuachua, Huacuachua, que ahí precisamente se celebra la trascendencia. Y pues aprovecho también para hacer por último una invitación para el día sábado próximo, el día 28 de octubre, que se celebran las muerteadas en la ciudad de Ajalpa. Y pues el Consejo Federal Indígena va a aperturar con un ceremonial prehispánico. Pues los invitamos a que los acompañen el próximo 28 de octubre en la ciudad de Ajalpa, a partir de las 5 de la tarde. Pues vamos a hacer una pequeña y breve pausa musical y regresamos en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!